Este es el podcast de RTP Mundo, el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia, con análisis y revisión de informaciones de todo el mundo. Soy Jorge Luis Palenque, bienvenidos. Gracias por la paciencia, por aguantar y estar con nosotros en este 6 de agosto. Sábado 6 de agosto vamos a hablar acerca de temas internacionales. ¿No es una maravilla? Bien, vamos a establecer contacto con dos personas a través de Zoom, a los dos bolivianos que nos van a acompañar, uno está en Venezuela y el otro está en Sucre. Así que a través de Zoom, que esta maravilla de la tecnología nos permite conectarnos, vamos a saludar primero a Sebastián Michel, él es analista, por supuesto, y también es embajador. ¿Cómo estás, querido Sebas? Me gusta tenerte aquí en RTP Mundo, bienvenido. Luis, un gusto saludarte tanto tiempo, un gusto conocerte, Wim. Y también saludamos a Wim Kamerbeck, él es politólogo y también nos acompaña en esta ocasión. Buenas tardes, Wim. Buenas tardes, Jorge Luis y buenas tardes, Sebastián Augusto. Bueno, gracias a las consultas. Fantástico. Bien, vamos a contextualizar el tema porque esta semana se ha hablado demasiado del tema entre Estados Unidos y China. Seguramente lo han escuchado. Todo ha derivado acerca, por la visita de la Presidente del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Diputados, lo que vendría a ser Nancy Pelosi. Nancy Pelosi además es una mujer que ya en el pasado había viajado a la plaza de Tiananmen a llevar adelante un banner mostrando que ella estaba a favor de los derechos humanos. Recordemos la masacre de Tiananmen. Y seguramente ustedes recuerdan la masacre de Tiananmen porque hay una imagen, una foto que ha ganado el premio Pulitzer. Es la de un hombre que está parado enfrente de un tanque. Seguramente ustedes recuerdan. Esa es la masacre de Tiananmen. Nancy Pelosi ha visitado esa plaza en los años 80. Ha levantado igual, por supuesto, mucha molestia por parte del gobierno chino en su momento. Y vendría a ser la autoridad de más alto rango que ha visitado la isla en 25 años. Les vamos a mostrar estos cuadros que hemos preparado que un poco contextualizan el tema. Y aquí está. China reclama a Taiwán, una provincia renegada, según Beijing, como parte inalienable de su territorio. Y está determinada a proteger su soberanía. Mientras Taiwán busca la independencia y el reconocimiento como Estado por parte de los organismos internacionales. El gigante asiático ha reiterado que Taiwán no tiene derecho a mantener relaciones exteriores y considera que las visitas de funcionarios estadounidenses son un estímulo para que la isla oficialice su independencia de facto desde hace décadas. Taiwán, conocida también por su nombre oficial República de China, RDC, que se remonta a su fundación en 1911 tras el colapso de la última dinastía imperial de China, tiene hoy su propia constitución y alrededor de 300 mil tropas activas en sus fuerzas armadas. La entrada en escena de Estados Unidos llega porque Washington es el principal proveedor de armas del ejército de Taiwán y sería su mayor aliado militar en caso de un conflicto bélico con el gigante asiático. Ayuda manifestada por Estados Unidos en varias oportunidades. El despliegue militar que este martes se ve en estrecho es comparado por la prensa china como el ocurrido con la crisis de los misiles en Cuba. Bien, son muy importantes para ambos. Además, recordemos que justamente en esta masacre de Tiananmen es cuando pierden la guerra civil el partido nacionalista chino y más de casi dos millones de personas, casi dos millones de partidarios del gobierno nacionalista van y se refugian a la isla de Taiwán y básicamente la vuelven como un territorio independiente y deciden que no son parte de China y que son un territorio independiente con su propia capital, su propia constitución, sus propias leyes. Son muy opuestos en la forma de ver la política. Ellos son más demócratas, son más abiertos a relaciones internacionales con los Estados Unidos. De hecho, quien es su principal aliado. Además, que Taiwán juega un papel vital en el comercio internacional y también el de Estados Unidos y el de China porque es el principal proveedor de los chips semiconductores. Todo lo que sea como una especie de computadora, ya sea un vehículo, ya sea un teléfono, ya sea una laptop, ya sea cualquier insumo que presente y que necesite de operaciones complejas computacionales son chips semiconductores que se crean de manera masiva en Taiwán y que le provee al mercado internacional y son vitales para todo el mundo. Tan importante que Estados Unidos ha pasado una ley hace un par de semanas proveyendo de 368 mil millones de dólares para poder generar y subvencionar la industria de los chips semiconductores en Estados Unidos. Una movida muy importante. En ese sentido, ambos tienen su tema porque además para China es vital, es básicamente un escudo. Si es que China tuviera a Taiwán como parte de su territorio oficialmente y lo dominara, así como domina el resto de su territorio o como domina por lo menos Hong Kong, le significaría una expansión de su influencia y de su presencia militar en todas las aguas del Pacífico que mostrarían su potencia. Entonces, es de vital importancia para la geopolítica china. Pero bueno, vamos a dejar a los expertos que nos hablen de ello. Y antes de hablar de la parte bélica, no entremos a la parte bélica, esa la vamos a dejar para el siguiente bloque, por favor. Vamos a empezar por mi izquierda. Vamos a escuchar a Bim Kamerbeck, por favor, que nos hable acerca de ¿Por qué crees que una visita tan sencilla como la de una autoridad puede desencadenar toda esta respuesta y agresión por parte de China que viene básicamente a bloquear el comercio internacional, a bloquear los vuelos, etcétera, en Taiwán? Bueno, Jorge Luis, creo que tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que desde el 2012, la subida de Xi Jinping como presidente de China, hay una política mucho más agresiva del Partido Comunista Chino respecto al control que ejerce China sobre Tíbet, Hong Kong y Taiwán. Digamos que en los dos primeros ha sido bastante agresivo y mientras que en Taiwán no tanto, ¿no? Digamos que ejerce un control más riguroso sobre los dos primeros y en Taiwán no tanto. Por otro lado, es importante apuntar además que el timing, por así decir, la visita de Nancy Pelosi ha sido esta vez mal calculada porque primero, hay que contextualizar un poco. En el 2014, China ha intentado de alguna forma ejercer más control económico sobre la visita de Taiwán a partir de ciertos acuerdos comerciales que han desembocado, por ejemplo, en revueltas estudiantiles en el 2014, pero además en la victoria del Partido Demócrata Progresista desde el 2016 en Taiwán, en el 2016 y 2020. Eso quiere decir básicamente que hoy, en este momento, 2022, es cuando Taiwán podría independizarse y podría, digamos, ejercer una independencia o podría estar más lejos de China que, por ejemplo, en 2012 o 2014 cuando China se acercaba un poco más a Taiwán. Por otro lado, es importante también apuntar que la doctrina, digamos, estadounidense respecto a Asia es sumamente contradictoria, es decir, una doctrina que busca quedar bien, por así decir, con todos, porque en realidad, primero, hasta 1979, Estados Unidos no tenía una posición clara respecto a Taiwán, es decir, reconocía una sola China desde 1979, es decir, no tenía una posición respecto a la independencia de Taiwán, pero desde 1979 también es que hay una ley que reconoce la defensa de Estados Unidos sobre Taiwán. Esta posición de Estados Unidos ha quedado totalmente por los suelos desde que Nancy Pelosi ha decidido visitar Taiwán, porque en realidad lo que está diciendo básicamente es que Joe Biden, como Estados Unidos, en el momento en el que se encuentra tan debilitada internamente, estaría tomando posición en la internacional, al menos en el caso de Asia. Por supuesto, lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que lo que más le interesa a Estados Unidos es que China no ejerza control sobre el Pacífico Occidental, al menos, porque de ser así, sería teniendo control básicamente sobre las islas de Japón, Rusia, Filipinas, Guam y Hawái también. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta, como decía, resumiendo, que hay posiciones muy contradictorias en Estados Unidos, quizás es el peor momento en materia internacional de Estados Unidos, pero también es el mejor momento para China pronunciarse respecto a la independencia de Taiwán, porque de otra forma creo que esto podría estar más lejos que nunca. Bien, gracias. A ver, Sebastián, ¿tú también consideras que esta ha sido una visita inesperada? Recordemos que Joe Biden, por lo menos públicamente, le ha pedido que, le ha dicho que no es un buen momento para ir, lo mismo han hecho oficiales del ejército estadounidense, todos han considerado que esta era una visita que no iba a sacar nada provechoso y que básicamente era molestar sin sentido a China. Yo creo que hay un tema muy delicado, porque en realidad no se trata de una guerra entre dos países, de un conflicto entre dos países. Cuando tú planteabas algunas cosas en tu información inicial, en gran medida estoy de acuerdo, pero hay una en la que no estoy de acuerdo. El Kumi Tang, el Partido Nacionalista fundado por Ging Chet, y el que fue el líder militar de Chaka en Chek, estuvo aliado al Partido Comunista en muchas ocasiones, han estado juntos para dar fin al Imperio Chino, han estado juntos para la guerra china contra Japón, y han estado juntos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se hace insostenible, y las treguas de los dos partidos van y avanzan. Exacto. Ambos partidos, tanto el Kumi Tang como el Partido Comunista, son partidos de ideología de partido único. Entonces, tienen en su génesis muchas cosas parecidas. Y en ese sentido, hay coincidencia en los dos partidos, tanto el Partido Comunista, que gobierna la República Popular China, como el Kumi Tang, que hoy día no gobierna, pero que sigue siendo el estable instrumento mayoritario en Taiwán. Y ambos tienen como principio ideológico una sola China. Entonces, China no reconoce que existe Taiwán, y China solamente tiene relaciones con países que reconozcan el principio de una sola China. Eso ha pasado con Mao Zedong, ha pasado con Don Pichet, y Xi Jinping también lo tiene. Pero lo mismo ha pasado en Taiwán. Taiwán tiene como principio constitucional una sola China. Ellos no creen que son un país diferente. Ahora, el actual partido de un gobierno, el Partido Progresista, sí quiere empezar a discutir sobre una posible identidad taiwanesa. Pero, en este momento, lo que se trata es de una guerra civil, y China ve como una provincia rebelde, y Taiwán ve como un continente tomado. O sea, ambos se asumen ser China, y lo que ha ido pasando durante el siglo XX es que la gran mayoría de los países del mundo han tenido que preferir, porque ambos partidos, como se parecen tanto en su forma de defender la política, han puesto a todos los países, bueno, o me lo reconoces a mí, o lo reconoces a él, pero lo puedes reconocer a los dos, por el principio que ambos tienen de una sola China. Entonces, todo esto lo decimos por más fuerza cuando Jimmy Carter termina reconociendo que China es China, la República Popular China, y porque siete años antes ya Naciones Unidas había planteado que era insostenible no reconocer a la República Popular China como el asiento de China. A partir de esto, ha ido perdiendo, hoy día no deben ser más de siete países que reconocen a Taiwán, el resto de los países reconocen a la República Popular China como China, y a partir de esto es que Taiwán, que tiene una gran potencia económica, una gran potencia industrial, una gran potencia militar, ha empezado a generarse un debate en el marco de lo que tú dices, ¿no? De por qué no renunciamos ya a la China continental, nos quedamos aquí en la isla, y más bien empezamos a tramitar cero a la nación, y convencer a China de que nosotros ya no pretendemos nada sobre China, pero que ellos dejen de pretender esto. Y ahí es donde se encuentra con un mal momento, porque China está en un momento económico-militar muy fuerte, que no creo que después de 70 años que ha resistido con la posición de la China única y una provincia rebelde, hoy decida ceder de que sí, a una república independiente. Y ahí está lo que decía Wim, de que ya no solamente que sea independiente o no sea independiente, está al frente y tanto Filipinas como China como Corea son casi un escudo para salida directa de un país que produce tanto como China, o sea, ante un posible bloqueo, tener ahí a Malasia, Filipinas, a Taiwán, es un peligro para un potencial bloqueo naval que se podría hacer contra China. Muy bien, tengo que ir a una pequeña pausa, la primera, al retornar, vamos y tenemos que abordar el tema de la parte ¿qué puede suceder ahora? ¿hacia dónde puede desencadenar este conflicto? ¿serán solamente ejercicios militares? ¿serán nomás seguir enviando misiles muy cerca de las costas de Taiwán? Es decir, ya básicamente a 20 kilómetros del territorio taiwanés y además llegando ya a aguas japonesas. El G7 ya ha dicho que es una reacción exagerada. Todo eso al retornar de la pausa. Guárdenos unos minutos, por favor. RTP La Paz Canal 4 Analógico 4.1 Digital RTP Mundo es el único programa en Bolivia especializado en noticias internacionales. RTP Mundo en este tiempo estar enterado de lo que sucede dentro de nuestras fronteras no es suficiente. RTP Mundo es un informativo especializado en noticias internacionales que te permitirá conocer la situación mundial en términos económicos, políticos, sociales, sanitarios y de geopolítica internacional con un enfoque en la crisis climática que se perfila como la siguiente gran amenaza de la humanidad. RTP Mundo sábado y domingo 14 horas conduce Jorge Luis Palenque. Bien, seguimos con más RTP Mundo el único programa especializado en noticias internacionales en Bolivia en pleno 6 de agosto para celebrar a la patria vamos a hablar del mundo. ¿Qué tal? Fantástico, ¿no? Bueno, es momento de la parte 2 de este análisis conjunto que estamos llevando adelante junto a Sebastián Michel y junto a Bim Kamerbeck nos están acompañando uno desde Sucre y el otro desde Venezuela para ayudarnos a entender lo que pasa en Taiwán lo que pasa entre Estados Unidos y China por Taiwán. Y hemos hablado qué significa por qué se han generado estos problemas qué es tanto para China como para Estados Unidos la importancia de esta pequeña isla que no tiene ni la superficie de Cuba, creo. En ese sentido ahora se ha estado hablando mucho acerca de las posibles lo que podría desencadenar esto y como hemos visto una respuesta militar verdaderamente sorprendente por parte de China ejercicios militares importantes sobre vuelo de naves de aviones se han comenzado a mover igual los portaaviones estadounidenses como que marcando la distancia mostrando que están ahí cerca esperando tensionando las cosas en un momento tan crítico en el que las relaciones internacionales y estos dos bloques estos polos de una nueva guerra fría que nos tienen a la humanidad en vilo cuando hay otras prioridades cuando la cooperación internacional debería ser mayor China y Estados Unidos ya han dicho ya no hay cooperación judicial ya no hay cooperación de medio ambiente ya no hay cooperación de nada se están casi a punto de romper las relaciones internacionales y es por eso que el secretario general de la ONU ha dicho que la humanidad está a un error de cálculo de la aniquilación total y probablemente tiene razón antes de abordar el tema de qué podría pasar y hasta dónde podría llegar la furia del dragón chino para con Estados Unidos y la acción que acaba de tomar por la visita de Pelosi vamos a comparar un poco cómo son los ejércitos de ambos países aquí está este cuadro que nos trae la Deutsche Welle aquí dice China y Taiwán fuerza militar en comparación en población vamos a hablar China tiene una población de 1.398 millones de habitantes Taiwán de solamente 23,6 millones el presupuesto de defensa en dólares China gasta 230 mil millones de dólares al año Taiwán gasta 16,8 mil millones de dólares ahí está en cuanto a tanques China cuenta con 5,250 tanques Taiwán con 1,110 no sé qué tanto servirán tanques en una guerra en el océano pero bueno lo ponemos artillería China cuenta con 5,854 vehículos de artillería Taiwán cuenta con 1,667 aeronaves y esto sí es vital para la guerra China cuenta con 3,285 aeronaves Taiwán cuenta con 741 flota de barcos China cuenta con 777 y Taiwán con 117 bien así están las cosas muy desigual en caso de existir un tema bélico pero hemos visto casi las mismas distancias entre Ucrania y Rusia y ahí ven a Ucrania que sigue aguantando entonces qué podría llegar a pasar frente a todo esto hasta dónde podría llegar la furia de China para con Estados Unidos Sebastián una furia como que a cualquier país que tiene una una guerra civil en lo que llama en las Unidas un estado de decisión cuando hay un pedazo de un estado que se está separando y llega a otro país a darle apoyo militar debe ser esa sensación como lo que está sucediendo en Ucrania algo parecido o sea Ucrania cree que Donbass y todas esas provincias son bellos y Rusia está apoyando la independencia de ellos que son prorrusos étnicamente rusos esclavo turco digamos cruzando el río y en este caso debe ser esa la sensación sin embargo China ha manejado sus problemas no es el primer problema que tiene lo tuvo con Hong Kong con Hong Kong que había tomado posesión de la isla Inglaterra 100 años antes de que caiga el que era el último emperador y que han habido negociaciones como imperio han habido negociaciones al mando de China del Kumitán han habido muchas conversaciones durante la revolución y al final en 97 ya Denso Ping que era un tipo muy pragmático muy astuto el famoso pragmático ¿no? al que era conocido porque decía no importa de qué color se gato sino que canse ratones el sitio con acuerdo con Inglaterra para que Hong Kong pase a soberanía china pero con un régimen económico y político especial entonces a veces China tiene su mirada de largo plazo cuando decimos en mediano plazo los bolivianos en 3 a 5 años se resuelve esto y punto en mediano plazo un chino puede ser 100 años entonces son culturas de política de mucha paciencia y de movidas muy lentas y muy seguras y no sé si es realmente el momento yo creo que Estados Unidos lo ha calculado también yo creo que Taiwán lo ha calculado también y si Taiwán pensara que esto iba a repercutir una guerra inmediata yo hubiera pedido a Pelosi que no lo haga yo creo que Taiwán también tenía capacidad de cálculo y también capacidad de decirle que no vaya que la gente lo ponía en riesgo entonces me imagino que que si hay una decisión china que ha molestado van a tomar medidas esas medidas no son como que pasó mañana atacan o entran sino van a ser un poco más largas muy bien muchas gracias tú cómo crees que vaya a decantar este tema David bueno en primer lugar Jorge Luis Nancy Pelosi tiene 82 años es probablemente el último la última legislación que ella esté como representante en la Cámara de Representantes de los Demócratas hay que decirlo es del mismo partido de Joe Biden y sin embargo tiene una posición digamos más nítida respecto al tema de China y Taiwán por otro lado hay que decirlo también Estados Unidos tiene una presencia casi simbólica tanto en Taiwán como por el sur y Japón por lo que si es que existe un ataque de parte de por ejemplo caso hipotético China hacia Taiwán las fuerzas estadounidenses estarían lo suficiente como para no poder evitar un ataque a escala mayor en Taiwán ahora obviamente esto requiere digamos esfuerzos diplomáticos de gran envergadura de parte de China Estados Unidos para evitar una guerra porque como sabemos los intereses económicos que existen al menos entre Taiwán y China son de gran valía por justamente el dato que decías sobre los chips por otro lado por otro lado hay que decirlo también la Taiwán es un terreno altamente descendible por lo que como decías digamos el uso de tanques sería casi innecesario por otro lado hay que decirlo también las tropas o en todo caso la fuerza marítima o fuerzas armadas chinas se han ido renovando desde más o menos 1990 acompañadas de un incremento en el gasto militar que básicamente alcanza el 20% del gasto militar si no me equivoco en China lo que quiero decir básicamente es que lo que aquí pasaría son dos cosas primero una búsqueda de Estados Unidos por tener una posición clara frente a Asia es decir más influencia frente a Asia pero también frente a China por otro lado también tener mucha más influencia frente a China y además mantener la estabilidad en lo que respecta a India Japón y China es decir en Asia digamos que las cosas están equilibradas gracias a esos dos países pero además a la presencia de Estados Unidos en el sudeste asiático y por otro lado creo que es también importante decir que Estados Unidos solamente incrementaría esos acuerdos comerciales con Taiwán creo que no va a ir por otro lado es muy importante decir también que lo que va a pasar de aquí en adelante solamente es que las tensiones se incrementen entre esos dos países pero creo que también es importante resaltar que Xi Jinping el presidente de China está haciendo uso de un nacionalismo exacerbado porque en este año se debate su tercera reelección como presidente de China con una política socialista muy agresiva pero además son justamente estos eventos en los que se muestran por ejemplo una posición estadounidense bastante ambigua en lo que respecta al Asia por otro lado parecería que se está afirmando que Joe Biden no es el presidente lo suficientemente fuerte como para digamos establecer una política clara frente al Asia y por último creo que es muy importante decir también que digamos que estos eventos solamente muestran una ambigüedad o una contradicción digamos de la posición estadounidense en las relaciones internacionales como hemos visto justamente en el conflicto entre China y Ucrania es una posición bastante ambigua pero además bastante débil por justamente problemas internos en Estados Unidos creo que eso es como podríamos resumir lo que vaya a pasar en adelante entre China y Estados Unidos que creo que lo importante es también respetar que una guerra digamos entre los tres frentes es prácticamente imposible por justamente los acuerdos económicos existentes al menos entre China y Taiwán bien interesante ya para concluir mi siguiente intervención está dividida en dos uno ¿cómo creen que ahora a partir de una una fragmentación aún mayor de las relaciones entre Estados Unidos y China que la diplomacia estadounidense junto a todo occidente ha tratado de disuadir a China de no jugar una parte una parte importante junto a Rusia de no proveerle de armas de no de no jugar un papel más importante dentro de Ucrania y dejar que Ucrania se defenda con todas las armas que le está proveyendo occidente ustedes creen que China va a jugar ahora un rol más activo en esta guerra que puede seguir debilitando occidente y dos la siguiente evaluar un poco la ¿cómo se encuentran ambos presidentes y sus políticas internas? yo veo que ambos se encuentran debilitados primero tenemos a un Xi Jinping que tiene problemas internos complicados con el tema de la burbuja en el sector inmobiliario que podría derivar en una crisis bancaria lo hemos visto con Evergrande que esto todavía sigue siendo subvencionado por el Estado vemos las estrictas políticas de cero COVID que le han traído serios problemas al crecimiento económico de China que ha sido apenas del 0,4% en el primer trimestre y todavía no tenemos el dato del segundo y claro todos estos problemas que se han generado a partir de ello con su reelección de la que estabas mencionando y ahora vemos a un Joe Biden también muy debilitado se lo ve cada vez además en unos lapsos vergonzosos que lo hacen ver como una figura muy débil y que los republicanos tienen demasiada batería para seguirle dando unas elecciones que se vienen en octubre noviembre perdón que le podrían quitar la mayoría que tiene y que goza en la Cámara de Diputados y el empate digamos que se tiene en la Cámara de Senadores con una posible figura republicana con mucha fuerza ya sea Mike Pence ya sea el gobernador de Florida Ron DeSantis o alguna otra de estas figuras republicanas más jóvenes que tienen digamos un poco la impronta de Trump que es lo que busca el electorado republicano entonces yo veo a ambos lados que ambos tienen problemas serios dentro de su política interna vamos con BIM ahora por favor bueno como habíamos visto en el conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania está muy claro que todos los conflictos internacionales terminan beneficiando en última instancia a China porque está muy claro que China sigue manteniendo una posición digamos agresiva expansionista además en la que obviamente en lo económico al menos China sigue expandiéndose como Estado compitiendo con otras empresas es decir las empresas tienen que competir con China como Estado por un lado pero por otro lado también vemos que hay un occidente que no responde adecuadamente a los conflictos internacionales sea porque la doctrina digamos liberal democrática liberal no contempla en sí misma lo que respecta a temas de seguridad interna o bien porque simplemente occidente se encuentra como por ejemplo con el caso de Estados Unidos con problemas internos que parece que la condicionan enormemente a la hora de enfrentar relaciones internacionales por otro lado creo que es importante apuntar también que China está expandiendo su influencia al menos en el caso de Asia como habíamos visto hace unos días en Myanmar por ejemplo en un estado prácticamente ausente o tal vez omnipotente como el caso de los militares de Myanmar estos militares se han visto rebasados por la situación del COVID y a lo que han recurrido es básicamente a la ayuda de China para temas de seguridad interna en todo caso lo que quiero decir es que frente a un Estados Unidos que se ve muy condicionada por problemas internos también hay ambigüedades respecto a lo que significa la presencia de Estados Unidos en Asia pero también hay muchas ambigüedades justamente dentro de la doctrina liberal democrática en lo que respecta seguridad ese es un debate que está totalmente ausente por otro lado y esto creo que es sumamente cuestionable el hecho que China parece que expande su influencia en la medida que hay países o estados que son bastante débiles a la hora de enfrentar ciertas coyunturas delicadas como el caso del COVID y esto obviamente es cuestionable porque en el caso de Taiwán al menos hemos visto desde 1987 cuando el Kuomintang digamos que se abre y accede al pluralismo jurídico lo que es cuestionable aquí es que una soberanía digamos que puede decidir sobre su propio futuro está acondicionada por lo que decida Xi Jinping y su política agresiva expansionista bien adelante con la misma cuestionante para ti Sebas no veo problemas de gubernamental en Xi Jinping creo que el crecimiento que tiene China más allá de las crisis de crecimiento que puede haber estacionaria producto del COVID o producto de cualquier otra saturación de actividad económica en algún rubro no lo veo en problemas de gobernabilidad interna si lo veo en Estados Unidos si siento que a Biden le cuesta mucho tomar decisiones por la elección que se le viene al verdadero Biden y las verdaderas posiciones de Biden las vamos a ver después de octubre después de noviembre antes de las elecciones no vamos a ver nada de lo que podría ser realmente su posición entonces yo creo que Biden está aguantando un poco primero una crisis severa segundo una deslegitimación muy fuerte por los conflictos internacionales pero tercero porque no puede tomar decisiones que se afecten en un estado tan importante como Florida básicamente lo debemos en Florida que es lo que está en el momento en el discuto pero además todo el mundo sabe qué posición tienen y no va donde hay una especie de prueba voto por vos si haces esto o si tomas esta posición es Florida por eso les cuesta tomar muchas posiciones llámese Venezuela llámese Rusia llámese China ese es el primer elemento el segundo elemento tiene que ver con un contexto mucho más complicado que tiene que ver con el rol de Estados Unidos en OTAN porque China no tiene que someterse a prueba a medida que pasa el tiempo a medida que pasa el tiempo la gran aliada de Estados Unidos siempre ha sido Europa va a entrar a tener que tomar definiciones de negociación porque sin calefacción obviamente ellos van a resolver son países ricos los países ricos compran el producto más caro y se acabó el déficit los va a empezar a afectar a la periferia al contorno pero aún así ellos no van a poder subvencionar esto pese a que Francia ya tuvo que terminar de nacionalizar la empresa eléctrica yo diría tú tienes a toda una agenda europea que da cuando tenía el control de los hidrocarburos antienergía nuclear tratar de satanizar condenar la energía nuclear hoy día van a tener que volver a las plantas de energía nuclear y tratar de convencer a la sociedad de que es la energía más limpia menos conflictiva y la que hay que ir apostando van a tener que cambiar el discurso para tratar de resolver su problema energético pero tanto el verano que ha sido conflictivo para ellos como el invierno que se desviene a partir de octubre no vienes en la parte alta de Europa y día de diciembre en la parte sur va a traer consigo conflictos de gobernabilidad social en los países de Europa que son los principales de Estados Unidos se les va a complicar porque van a tener que tomar decisiones de negociación y en esas negociaciones pueden haber algunos problemas que incluso terminen afectando a lo que China pueda hacer en Oriente y cuando me refiero a las negociaciones me refiero a lo que va a pasar con Ucrania Ucrania en mi perspectiva ya debió haber negociado con Rusia la independencia de Donbass y tratar de recuperar por lo menos paz tranquilidad desarrollo de un acuerdo definitivo a partir de Minsk Minsk y el río que está rodeando ya debían haber negociado como un punto de mi proceso para evitar más guerra y evitar lo que va a ser eso al final porque puede haber que hay gente que está subgresada de un lado a otro pero las proporciones militares son diferentes no tienen la capacidad real más allá de cápsulas de defensa que tiene en redes sociales Ucrania pero hay un solo tema Estados Unidos puede ir hasta Irak y bombardear y destrozar y entrar con muchos muertos porque está al otro lado del mundo y tiene forma de controlarlo Rusia no puede hacer eso con Ucrania porque siempre va a estar al lado no puede tener una guerra con un territorio que va a quedar en una posición de voy ni molo ellos tienen que entrar muy despacio con mucho cuidado ganando territorio convenciendo dándoles la sensación de seriedad a los espacios que ya van tomando y por eso que Rusia insiste tanto en corredores humanitarios porque a Rusia le conviene que en el medio de la guerra no esté la población civil porque a Rusia le conviene una guerra básicamente con el ejército y en cambio al ejército de Ucrania si le conviene que no funcione el corredor humanitario para tratar de tener alguna protección con sociedad civil Rusia no puede atacar de esa forma frontal a la sociedad civil que le viene encima un conflicto que puede durar 100 años dejar la población muy dolida es seguro una respuesta de terrorismo y es lo que están evitando yo creo en este momento Rusia y por eso va a ese paso y bueno sabiendo que la llegada del invierno va a ser fatal para la Europa bien muchísimas gracias a ambos me he quedado sin tiempo pero ha sido muy provechoso escucharlos gracias por compartir su feriado con nosotros que viva Bolivia y bueno muchísimas gracias por su tiempo un abrazo a ambos un abrazo Jorge Luis un gusto conocerte un abrazo igualmente muchas gracias gracias Jorge Luis un gusto hasta la próxima buenísimo que divertido que agradable que es hablar de estos temas con personas que conocen y saben eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias por habernos acompañado y quédate al tanto para más informaciones internacionales en RTP Mundo hasta la próxima